Música Ven, cruza el río sin temor Pasar entre la hierba verde Romper normas convencionales Abrázame y ven descalza Sobre letras delgadas Trotar sobre viñas fronteras Deja huella en el rocío De nuestras praderas Hazme caricias de natal Regálame el junco de tu cintura Vuela sobre flores de almendro Rompe la cota del aire Que te tumbaré en vuelo Besos de fruta y anís Disfruta, te esperaré en la orilla Y con la luz de un nuevo día Abrazados en tu suspiro Música 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 Tu corazón roto, que sanaremos nuestras heridas a besos. Gracias por ver el video.